¡Listo! La primera ronda inicia en 3, 2, 1, ahora. Famosos sus respuestas. Famosos, una vez toquen una tarjeta, esa tarjeta es la que van a mostrar. No pueden cambiar sus respuestas. ¿Correcto? Sí, jefe. ¿Correcto? Sí, jefe. Ok. Preparados para la segunda ronda. La prueba inicia en 3, 2, 1, ahora. Famosos sus respuestas. Muy bien, famosos. Tercera ronda. La prueba inicia en 3, 2, 1, ahora. Famosos sus respuestas. Pantera y Marta, a las graderías. Muchas gracias por participar. Y Sandra, que les voy a ganar. Cuarta ronda. La prueba inicia en 3, 2, 1, ahora. Famosos sus respuestas. Ay, María. Ay, María. Sandra, muchas gracias. Ya puedes sentarte. La prueba inicia en 3, 2, 1, ahora. Famosos sus respuestas. Famosos, muy bien. Suanda. Siguiente ronda. La prueba inicia en 3, 2, 1, ahora. ¡Famosos sus respuestas! 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 ¡Famosos sus respuestas!